El mes de diciembre no solo representa la unión y festejo entre familias, amigos y conocidos. Esta fecha también incrementa el número de compras que ponen en riesgo la salud financiera de las personas. Ante ello, Manuel Castro Morales, titular de la Unidad de Atención de Usuarios en Oaxaca de la Conducef, brinda las siguientes recomendaciones. Claro que sí, hay que tener bien en cuenta las fechas de corte de nuestras tarjetas de crédito, si es que se ocupan, o bien cuánto podemos destinar para esas compras de buen fin o navidad o regalos. Hagamos que la experiencia de estas últimas fechas que son festivas, pues continúen así durante los primeros tres o dos meses del siguiente año, que es donde normalmente decimos que hay una cuesta. La verdad es que sí hay un ajuste en precios, pero nosotros contribuimos mucho a que eso disminuya o bien el efecto sea más fuerte. Entonces, no gaste más de lo que puede gastar. Seamos un poquito conscientes de la situación de cada quien, pero sobre todo no comprometas tu presupuesto del próximo año. Es decir, si compras a meses sin intereses, que sea algo que puedes cubrir mes con mes y no. Es que compres hoy y tú y yo del mañana trate de solucionarlo. Manuel Castro señaló que la actividad de consumir productos no es negativa, siempre y cuando los usuarios tomen en cuenta su capacidad económica antes de comprometer sus ingresos. Es correcto. Bien, la palabra no confiarse, bueno, la frase no confiarse es muy exacta, es muy acertada, porque muchas veces al ver el pago mensual decimos, bueno, son 250, sí, pero son 250 del producto A más 300 del producto B, más 600 del producto C, más el gustito que eran otros 800. Entonces, ya tenemos comprometida nuestra quincena y así iremos durante el año. Entonces, mejor con mesura, mejor con tranquilidad. Hay otros periodos donde podemos allegarnos de este tipo de artículos y seamos conscientes de que nuestro recurso es limitado. Dijo que utilizar tarjetas de crédito también puede ser una buena opción siempre y cuando los usuarios sean conscientes de los gastos que generan. Informo Paranoti 13, Alexandra Hernández.